Muy buenos días, bendiciones para todos, sean bienvenido al mejor canal del mundo. Y a causa de que hay más de 42 mil personas afectadas con los anteriores pagos del programa Quédate en Casa. Vamos a decir que han sido estafadas. Hemos decidido hacer un tutorial porque en este canal cada día se suscriben más personas y siempre me preguntan cómo se pueden consultar o cómo pueden saber dónde se encuentran ubicados esos colmados donde le han sido consumidos dichos beneficios. Por ende, hemos decidido hacer otro tutorial del programa Quédate en Casa. Así que antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram. En la descripción de este video estaré dejando un enlace que les llevará a mi perfil. O me pueden buscar como Santo Mejía Suárez. Comencemos con el tutorial. Bien, como dijimos anteriormente, ¿cómo nos vamos a enterar o nos daremos cuenta donde fue consumido nuestro beneficio del programa Quédate en Casa, principalmente en la cédula? De la siguiente manera. Nos vamos a ir a la plataforma de programa Quédate en Casa. Lo podemos hacer a través del enlace que les estaré dejando en la descripción de este video. O nos vamos a Google. Vamos a comenzar desde el principio. Vamos a Google. Lo que yo estoy haciendo ahora, yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente. Vamos a escribir Quédate en Casa. Quédate en Casa. Acá bajamos hacia acá. Y en la primera página que salga por acá mismo acá, Quédate en Casa. Le damos clic. Y de manera inmediata nos estaría llevando a esta plataforma de programa Quédate en Casa. Entonces, vamos a escribir acá el número de cédula sin guiones. Le damos a consultar y luego nos pide que verifiquemos. Ingrese su fecha de nacimiento sin guiones también. Porque la división lo pone la plataforma. Bien, miren por acá. Acá ya nos dice por acá. Este se encuentra incluido en el programa Quédate en Casa. Miren por aquí. Durante la vigencia del programa recibirá una transferencia mensual. Consulte los comercios que pertenecen a la red y abastecimiento social RAS. Y los comercios temporales para la compra de alimentos de la canata básica familiar. Ya ustedes saben, ya acá estamos en la plataforma, ¿verdad que sí? Entonces, nos vamos a dirigir acá abajo donde dice depósito. Miren, el depósito, miren, aquí depósito. Le ponen la fecha, la fecha, miren, acá. En que le fue depositado los beneficios. Y aquí dice subsidio, comer el primero, monto. Dos mil seiscientos cincuenta pesos. Esos son los beneficios del mes de febrero. Porque los beneficios de este mes de abril estarían disponibles posiblemente para hoy en la tarde. Eso es para que la gente se pueda verificar hoy en la tarde, señores. Y si no está hoy ya para mañana, eso es seguro. Con Dios delante. Bien, entonces, este es para ver la cantidad y la fecha y el programa. Entonces, acá abajo, en consumo, señores, que nos vamos a enterar dónde fue, en qué fecha, dirección y el nombre de culmado en que le fue retirado sus beneficios. Por ejemplo, aquí dice fecha, dice que fue veintitrés del mes del dos mil veintiuno. Estamos hablando de febrero. Entonces, dice que fue culmado el rubio, ¿qué? Ese sería el nombre de culmado. Monto dos mil seiscientos cincuenta pesos. Monto dos mil veintiuno, localidad o provincia de Monteplata. ¿Me entienden? Entonces, acá es que usted se puede ver. Usted se puede ver y recuérdense que hay una serie de culmados que están involucrados con las etafas y queremos identificar esos culmados. Así que todas esas personas que fueron etafadas, nos gustaría que nos envíen el cáture del consumo. Así que ya ustedes saben. También quiero que sepan que estaremos haciendo una serie de tutoriales a partir de mañana con respecto a algunos detalles del nuevo programa Súperate que entra en mes de mayo y queremos informar a toda la población de todos los detalles que conlleva este programa que hay incluso doscientos mil personas que serán incluidas con la tarjeta de solidaridad o comer el primero. ¿Qué pasará a ser Súperate? Súperate tienes algunos detalles que no tiene comer el primero como la superación personal de los beneficiarios, señores. Bueno, señores, esto fue todo por el momento. Quiero que sepan que en los últimos dos días no he hecho transmisiones en vivo porque a causa de la lluvia que está cayendo hemos tenido problemas con la red eléctrica, pero también con la conectividad. Y por eso y por ende hemos tenido muchos problemas con la comunicación y estamos trabajando de esta manera, de forma grabada. Esperamos que muy pronto tendremos buena noticia y hacer transmisiones en vivo para poder tener contacto con todos esos queridos seguidores. Ustedes saben que me encanta hablar con ustedes, pero la situación no lo está permitiendo. La gente en Instagram que no le ha podido contestar automáticamente, esperamos que este problema se resuelva. Tenemos dos días sin energía eléctrica en la zona en donde vivo a causa de la lluvia. Ya todos los inversores y todos los equipos que retienen la energía eléctrica están descargadas. Esperamos que ya os resuelvan ese problema. Fue todo por el momento y hasta la próxima. Chao, se les quiere muchísimo. Chao, se les quiere muchísimo.